Gente vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver las malas noticias que ha recibido y que recibirá Joan Laporta relacionadas con la herencia que ha recibido de la directiva de Bartomeu, veremos la gran apuesta de Koeman de cara al próximo partido de Liga y el objetivo que tiene el Barça en defensa en el mercado de fichajes. Vamos a ello. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación, a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la apuesta de Koeman por Filipe Coutinho. Cuando cogió las riendas del Barça el año pasado, Ronald Koeman tuvo muy claro que Filipe Coutinho iba a ser un futbolista importante en sus planes. El brasileño volvía de la cesión en Múnich con una Champions en el bolsillo y el objetivo de justificar la inversión por la que se convertía y sigue siendo el fichaje más caro de la historia del club azulgrana. La cosa empezó relativamente bien, titular desde un principio, quitando Getafe y Wanda y tres goles en los primeros nueve partidos con una pequeña lesión muscular entremedio, pero se empezó a torcer a partir de la visita al Ramón de Carranza cuando fue uno de los que pagó los platos rotos en el descanso. Ya no volvió a ser imprescindible y llegó la terrible lesión en el menisco externo. Más de nueve meses después, Koeman se aferra al Carioca como a un clavo ardiendo, quizás el último, dentro de la esperada de Bacle en el estreno de la Liga de Campeones. Los primeros minutos de Coutinho tras su lesión llevaron algo de esperanza. Ahora toca refrendarlo. Filipe Coutinho tiene muchos números de ser titular el lunes contra el Granada. Por la ausencia de Pedri, podría entrar como interior, pero lo más lógico es que Koeman recupere el 4-3-3 en el Camp Nou y el de Río de Janeiro tome parte de un tridente inédito y junto a dos futbolistas fichados esta temporada, los neerlandeses Memphis Depay y Luke de Jong desde la banda izquierda, pero centrando su posición con una cierta libertad, el técnico espera volver a encontrar la mejor versión del futbolista. Uno de los aspectos que más aprecia Ronald de Coutinho es su decisión a la hora de chutar. Durante algunas comparecencias de prensa de la temporada pasada, el técnico de Zandan lamentó públicamente que sus jugadores no probaran más el disparo lejano. Los Coutinho son ahora más necesarios que nunca para reflotar a un equipo que ha perdido un tanto por ciento elevadísimo de gol con las salidas de Suárez primero y de Leo Messi y Griezmann después, sobre todo, claro está, la del argentino. Kou no es titular desde el pasado 19 de diciembre de 2020 en un empate a dos contra el Valencia en el Coliseo Azulgrana que acabó siendo sustituido por Brad White en el minuto 79, después nueve minutos saliendo desde el banquillo contra el Valladolid y 24 ante el Eibar en el partido de su lesión que también había empezado en el banco. Desde ese fatídico día, el 29 de diciembre de 2020 y hasta el regreso el pasado martes ante el Bayern, Coutinho se perdió 33 partidos por la rotura de Menisco. En enero fue operado por el doctor Carles Monjao y la recuperación no ha sido fácil, pero ahora tiene que demostrar como aglugrana todo lo que no ha podido hasta ahora. Por tanto, vamos a ver si se confirma la titularidad de Coutinho frente al Granada y en ese caso, qué posición ocupa en el campo. Vamos ahora a hablar de la terrible indemnización que tendría que pagar el Barcelona. Aquí que se tienen horas turbulentas en el seno del Barcelona. Si en los últimos días se ha hablado de presiones internas para cesar a Ronald Koeman como entrenador azulgrana, ahora sale a la luz lo que podría llegar a pagar el conjunto azulgrana en concepto de indemnización en la salida de Quique Setién, último entrenador del club antes de la llegada del neerlandés. Así lo anuncia Xavi Campos en 11, programa de TV3. Y es que el varapalo económico del Barça podría aumentar con el desembolso de hasta 14 millones de euros por despido improcedente del técnico español que fue despedido el 17 de agosto de 2020. Y es que aquí podéis ver cómo en Twitter el programa 11 de TV3 habla de una indemnización de 14 millones de euros a Quique Setién. Sigue la herencia de un Bartomeu que hizo de las suyas también en el despido de Noelia Romero. Según ha podido saber Gol, que ha tenido acceso a la sentencia, el juez Juan Manuel Fernández Pérez, magistrado titular del juzgado de lo social número 8 de Barcelona, ha sentenciado que el Barcelona tomó medidas contra una de sus empleadas, es decir, contra la compilance officer Noelia Romero. Esta ex empleada del club azulgrana estuvo investigando de forma interna el conocido Barçagate, de modo que fue despedida de su puesto de trabajo como una represalia del expresidente Josep María Bartomeu. El citado juez le ha dado la razón en cuanto a la improcedencia, así que el Barça tendrá que readmitirla en su lugar de trabajo o de lo contrario, pagarle una indemnización de algo más de 14.000 euros. El juez, en una parte de la sentencia, dijo lo siguiente, debe concluirse que la demandante no cometió ninguna falta muy grave o grave susceptible de ser sancionada con un despido disciplinario. Y es que no se acaban los escándalos de Bartomeu tras casi un año después de salir del Barcelona. Vamos ahora a hablar del objetivo del Barcelona para su defensa en el mercado de fichajes. Es una realidad que tanto la Juventus de Turín como el FC Barcelona están en horas bajas. Los que fueran los equipos de la final de Berlín en 2015 han perdido potencial futbolístico, convirtiéndose en una sombra de los conjuntos que eran. Otro punto de conexión entre ambas escuadras está en la marcha de sus máximas estrellas en este mercado de fichajes. Cristiano Ronaldo ha dejado Turín para volver al Manchester United, mientras que Leo Messi abandonó después de toda una vida a Barcelona para sumarse al ambicioso proyecto del PSG con Neymar y Kylian Mbappé. El tercer nexo entre Bianconeris y Azulgranas está en un objetivo de mercado. Y es que tal y como señala Nicolò Xira, Alessio Romagnoli de 26 años no renovará el contrato que le liga al Milan hasta 2022 y se convertirá en agente libre como hicieran este verano Hakan Kalaoglu del Inter de Milán y Gianluigi Donnarumma del Paris Saint-Germain. El periodista italiano apunta también los primeros movimientos del FC Barcelona y la Juventus de Turín. Ambos equipos ya se habrían puesto en contacto con Mino Rayola y habrían pedido información al superagente italiano que representa también a Erling Haaland, Paul Pogba o Matis Delic. Y es que aquí podéis ver el tuit de Nicolò Xira que dice claramente Alessio Romagnoli dejará el Milan como agente libre el próximo verano. Juve y Barça han pedido información del central a su agente Mino Rayola. Desde el canal pensamos que ahora mismo con seis centrales en plantilla no es necesario ningún defensa más en Can Barça. De todas maneras nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!